Nos encontramos con Adán Pimentel, líder de la agrupación departamental por Rivera Pimentel, lista 60, y candidato a la alcaldía de Bichadero. Pimentel, ¿por qué quieres ser alcalde de Bichadero? Buenas tardes a su programa. Sí, como lo dice, queremos ser alcalde de Bichadero, porque tenemos un gran deber con el pueblo de Bichadero, al cual me ha refugiado de cariño y de aprecio. Tuvimos en la alcaldía pasada, donde hicimos un gran aporte a un resultado departamental en Bichadero y un resultado departamental, con vecinos de todos los partidos. Si bien nos llegamos a la alcaldía, pero fuimos muy bien votados y tuvimos un resultado, no llegando al triunfo, pero un resultado de crecimiento, de futuro, y hoy nos convoca Bichadero. Hace más de 120 días que estamos en Bichadero y que recorremos las calles, y que los vecinos nos piden, la presencia nuestra en la política, de todos los partidos políticos. No por eso queremos reconocer a los grandes actores de la comunidad bichaderense, candidatos a alcaldes, que también nos merecen un profundo respeto, porque Bichadero unido tiene un gran motor propio y queremos ser parte de ese resultado y de esa transformación. Nos encontramos también con el asesor de campaña, Álvaro Nogueira. Álvaro, ¿qué caracteriza la agrupación? Bueno, la agrupación por Rivera Pimentel, lista 60, primero destacar que es una agrupación departamental, es una agrupación que tiene candidato no solamente a Adán en Bichadero, sino que además en Minas de Corrales, también a Luis Martínez, apoyamos en Tranqueras también la candidatura del escribano Albornoz. Tenemos muchos referentes en la ciudad y en la campaña, o sea en la capital, y es una agrupación que viene con un gran llamado, viene con un llamado de apertura, viene con mucha fuerza para posicionarse dentro del Partido Nacional como un gran espacio. Pero un gran espacio muy particular, porque es un espacio muy concurrente, es un espacio abierto, es un espacio que podríamos llamar que es multipartidario. Es un lugar que está dando acogida y están viniendo referentes y están viniendo agrupaciones del Partido de Colorado, del Frente Amplio, de distintas corrientes, y se está estructurando un posicionamiento muy social, muy humanista. Hay una visión por la gente mucho más que por las cosas. Hay una priorización de las necesidades reales de la gente, y la idea de transmitirlo es justamente, conforme a nuestro programa de gobierno, esa atención directa que tenemos a través de los distintos programas que se van a llevar a cabo en lo departamental y por supuesto también en lo local, dentro de los municipios. Queremos unos municipios con mayor grado de autonomía, velamos por una autonomía, somos partidarios de la descentralización, pero en su máxima exponencia, y bueno, vamos a tener nuestras líneas de DILES, que también van a ser la punta de lanza en toda esta avanzada de transformación. Estamos trayendo una gran transformación al partido con la concurrencia y la afluencia de muchísimos sectores. Pimentel, ¿podría adelantarnos algún proyecto que tengan en mente para la gestión? Mire, cuidar lo que está hecho, tenemos 10 años de alcaldía, con muchos concejales, y se ha hecho mucho por Bichadero. Las cosas han ido funcionando y han marcado un espacio nuevo, y hoy hay que cuidar lo que está hecho. Bichadero tiene una gran calidad humana, tiene una falta laboral importante, tiene mucha gente hoy con necesidad, y esta pandemia que hemos pasado, hemos sacado un gran resumen de la necesidad del pueblo. Con la calidad que tiene el pueblo, pienso que se puede solucionar y solucionar muy rápido. Tener una alcaldía con una banca de información de todas las empresas locales, que son muchas, y utilizar esa información hoy de un comité de emergencia, que están todas las autoridades locales y que tienen la información de todas las inversiones y de las empresas que día a día van innovando su inversión, y estar en contacto con ellas para tener esa información y especializar a vecinos de la zona que no vengan de otros pagos aquí a trabajar, sino que quede la gente de la zona trabajando. Queremos una relación fluida con el pueblo, con los comercios grandes y chicos, que son más de 100, y que hay mucha libreta y que todos marchan a crédito. Los más grandes son más fuertes, los más chicos son más débiles. Debemos de tener un conocimiento y hoy la persona que precise tenemos un plan de trabajo que lo vamos a presentar, un plan sobreviviente a las familias y sobre todo a las mujeres, a las dueñas de casa que muchas veces son hombre y mujer en una casa. Darles un gran respaldo a la juventud y escuchar a la juventud y darles un gran respaldo. Ya hemos dado en otro momento, en la alcaldía pasada, cuando allí en San Jaonda, siempre pongo de referencia, hicimos un beneficio de 6.800 dólares con una carrera de moto y aportamos al hospital local. Y eso fue la alegría de un pueblo, el aporte de una juventud que quemó su energía y que tiene mucho para dar. Juntando ese conjunto de cosas, podemos hacer mucho por bichadero. Y no abriendo el abanico y dándole participación a las ideas políticas de bichadero, que son muy buenas, de todos los partidos políticos, como he manifestado, y de toda la comunidad, toda la sociedad bichaderense, donde hay comisiones con buenas ideas y todo. Integrar ese desafío. Y una pieza fundamental, como siempre recalqué, este comité de emergencia que hoy ha tenido una información amplia de toda la zona y con mucha responsabilidad han encarado la situación de bichadero y por eso las cosas están funcionando bien. Hemos visto un grupo de mujeres y de hombres que han salido a pedir una colaboración y han conseguido 10 o 12 vacas. Y eso demuestra la calidad humana que tiene nuestro pueblo. Que integrado no precisa que gane un partido político u otro en lo departamental, sino que bichadero tiene un gran motor propio. Es cosa de integrar y de darle funcionamiento a eso. Y tenemos un gobierno nacional que es facilitador de negociaciones. Es un gobierno de coalición que nos permite llegar con los proyectos y lograr inversiones a bichadero. Conocemos muchos lugares en nuestro andar de la vida, en nuestros 51 años de edad y en nuestros 40 de facultad. Y hemos andado en lo largo y en lo ancho y hemos cruzado continente en el desafío de la vida con errores y certeza, pero con ese amor profundo a nuestro pago y a nuestra zona que nos conmueve el corazón. Y por eso estamos aquí para luchar y para elevar adelante los problemas de la gente y las mejores ideas de nuestro pueblo que están en todas las personas y en todos los partidos políticos. Señor Nogueira, hicimos al comienzo la introducción referencia al carácter departamental de la agrupación. ¿Qué quiere decir con eso? Y bueno, justamente hacer énfasis en que la agrupación por Rivera Pimentel es una agrupación departamental, es una agrupación que tiene objetivos y una finalidad de marcar presencia y crecer en todo el departamento y también con el respaldo de los municipios y con el respaldo de los ediles, de las líneas de ediles que le toquen a la agrupación, empezar a hacer una transformación en lo político. Necesitamos ediles que entren a cumplir su función y su rol desde otra vista. Es común escuchar y escuchamos permanentemente en la gente que la Junta Departamental es inoperante ante determinadas situaciones como son los llamados de atención que hace permanentemente el Tribunal de Cuentas, en tema de que no ejerce realmente una oposición como debe ser responsable. El órgano legislativo es uno de los más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Es el órgano que está compuesto por todos los partidos políticos y por ende es el que le cabe la mayor responsabilidad y el mayor peso y eso genera una carga en los curules o en los ediles que es la del Contralor. El Contralor es muy importante, o sea, es una función que garantiza el equilibrio y los no desbordes del Ejecutivo Departamental. Y es una función que en los últimos años o décadas no se viene cumpliendo. Y es necesario que haya una tenacidad de parte de los ediles en pedir informes, en ver contratos, en sanear un montón de cosas que están necesitando una atención un poco más inquisitiva, podríamos decir. Y lo mismo es lo que tiene que ver a nivel municipal. A nivel municipal tenemos municipios que solo se quejan de que no hay presupuestos, de que no hay medios, de que no hay cómo desarrollar las políticas. Bueno, eso requiere también de una política municipal, del Ejecutivo municipal que ahonde, que profundice esas líneas de autonomía. Digo, a través de la vía administrativa, a través de la vía política, entendamos que la normativa vigente que crea las alcaldías habla de una progresividad de las autonomías. Y esa progresividad no se está cumpliendo. O sea, está pasando el tiempo y nos estamos quedando atrás en materia de, digamos, descentralización de los municipios respecto a la intendencia. Hay otros departamentos, por ejemplo, como 33, donde los municipios tienen un altísimo mayor grado de autonomía por acuerdo y por trabajo, cuentan con la recaudación tributaria de sus zonas dentro de su municipio, tienen recursos propios ya con mayor significación que acá y son temas que hay que abordarlos. Nuestra agrupación en lo departamental entiende que es necesario, entiende que es oportuno que se avance en ese aspecto y también, bueno, el desarrollo de políticas municipales que cuenten con una mayor infraestructura propia en materia de la utilización de recursos nacionales, ¿verdad?, como es la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, como es el propio Ministerio de Ganadería a través de proyectos y de recursos humanos y económicos, también como puede ser el propio Mides apoyando a las instituciones sociales que pueden trabajar muy perfectamente bien en conjunto con lo que es un gobierno municipal. Entonces, digo, tenemos una planificación muy amplia y tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Se está trabajando para eso. Bueno, Pimentel, a modo de cierre, usted, ¿qué candidato intendente piensa apoyar en las elecciones? Sí, mire, nosotros tenemos, vamos a apoyar a los tres candidatos del Partido Nacional, con la lista 60-40 vamos a apoyar al Coronel Milton Machado, la 60-60 a Pablo Sarabia y la 60-15 a Caíto Araujo, al doctor Caíto Araujo. Y en las alcaldías vamos a ir con la lista 60, 60-B, Bichadero, 60 en Corrale y en Tranquera vamos a apoyar al escribano Nelson Albornoz. Quiero decirle a toda la audiencia de Bichadero que nuestra decisión y ese gran esfuerzo que hemos hecho departamental, convocado por un aprecio de gente, por mucha gente que se arrima de todos los partidos políticos, yo hacía un resumen, Álvaro, nuestro compañero aquí, de todos los partidos que se han arrimado, de la agrupación 90 del Frente Amplio, Michel Lima y su agrupación que nos está acompañando y nos dio su adhesión, Julio Suárez de la 397 que también se sumó ayer con más de 30 referentes, tuvimos una reunión y se sumó, y tenemos un grupo colorado también que se ha sumado en Corrale, toda una agrupación de Luis Martínez de la lista 35 y 40 referentes que va de alcalde por nuestra agrupación, o sea que queremos tener una gran representación departamental, una gran línea de diles, ya lo ha dicho Álvaro, de la manera que vamos a encarar las cosas, para estar respaldado y nuestra prioridad es Bichadero, es el pueblo de Bichadero, y todo ese esfuerzo con cariño y dedicación es por nuestro pueblo, por nuestra gente, y por ese cariño profundo que tenemos por Bichadero y el interior profundo, ni que hablar.